Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre, no te olvido porque te quiero Te hablo como amigo, yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño, tú me regalaste Te acostumbré tanto a ti, que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú, como tú, no hay nadie Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven, alguna vez en el altar Y que tristes son las manos que van a ir a un funeral Diga usted, si hay más ternura que se pueda imaginar Que en las manos pequeñitas de los niños Al rezar todo aquel que tenga madre No, no podrá ir a negar Que las manos de una madre No se pueden comparar Y aquel que no la tenga Que perdone mi canción Quiero hablar de manos santas Las de madre Las de madre Esas son Pero hay manos Que son garras Cegadas Por la ambición Que ordenan A guerra Y siembra Desolación Pero hay dos manos que el hombre Hace tiempo ya olvidó Manos Manos que fueron golpeadas Humilladas por lo de ir al rincón Manos que hicieron olvidar Manos que dieron amor Y miren bien Quiero que vean Pues son las manos de Dios Altyazı M.K. Gracias.